Música Que onda amigos estoy aqui En un pequeño tutorial de lo que seria el Poké Inventor Que pues ya sacaron lo que seria la Beta para Ncraft 9.0 Y pues me puse a probarlo Y pues esta es la version normal Pues porque le estan haciendo un test Y pues bueno me crea un mundo que es este Un creativo Y pues en este tutorial haremos que El CV vuele en survival Y pues bueno para hacer eso Tenemos que hacer esta información del mundo Y pues aqui abajo Cuando Si estamos en creativo Pues vamos a cambiarlo Estoy viva Ahí esta Y vamos a Me caer estos dos Yo no lo voy a me caer tanto Pero listo Que he hecho Nada Ahora Yo no he visto bien Si es que yo me agregaron Lo que seria los items Pero yo creo que no lo agregaron Todavia Pero bueno Ya eso fue Eso es para que pueda volar Es algo muy Muy fácil la verdad Solo marcamos a solo Y listo Le damos para atrás Y ahora abrimos En ma en el crack follow pro Pues WTF Eh Ok Bueno ahí esta Dice Vamos a esperar que caiga Que no me de bug Ok como pueden ver Estoy en Estoy volando en En si viva Y la verdad Ya por fin lo arreglaron Y algo que yo me Algo que Yo arregle después Ok Dejame ver Esto se se ve Espérense chicos Quiero ver todo esto Ah pero WTF Y cuantos Ok Eso no es nada bueno Listo Ya le quite los fancy graphics Y pues como vean Ahora me corre un poco mejor En Minecraft ayer me paso no se que Estaba caliente mi dispositivo Y pues bueno Como quiera Ya voy a cambiar de dispositivo Aunque no se cuando Pero bueno Ya este fue un pequeño tutorial Y pues este Un pequeño set Que Me pasaron Que tiene una idea Y lo interesante Es que esta Tiene Hay dos ideas Y además De los biomas que hay aquí Por ejemplo Por allí esta la sabana Dejale golpear a tu puto Aquí esta la sabana Para hallarte pantana Y para acá Tengo que aprovechar Y para acá